Así que la estás pasando bien. Mirá vos. Y yo pienso que es un milagro, ¿no? Que un hombre que tiene a cargo siete hijos pueda estar tranquilamente paseando por el mundo. Ah, claro, negocios. Sí, sí. Mirá, yo creo que vos tendrías que olvidarte un poco de la plata que total tenés bastante y ocuparte un poco más de tus hijos. Papá, por favor, tratemos de no discutir, aunque sea una vez, no llame para eso. ¿Y para qué llamaste? Para preguntarte por tu novia. Ah, ¿y qué es lo que querés saber de ella? ¿Si es linda? No. Es preciosa. ¿Y para qué querés hablarle? Que yo no me animo. Ahora vas a ver. Toma, háblale. ¿Quién habla con vos? ¿Y qué le digo? Cualquier cosa. Total, se va a poner furioso igual. ¿Hola? Mire, señorita, como se llame, le quiero avisar que Joaquín es pobre. ¡Pobre! ¿Entendió? Así que no le va a poder sacar un peso. Mire, yo no estoy con Joaquín por eso. Sí, yo sé que no es lindo. Es muy atractivo. ¿Usted se cree que yo soy idiota? Bueno, si usted lo dice... Me imagino que esta mujer no estará hablando con Juan, ¿no? No, no, señor. Ya le dije. Yo no tengo ninguna receta para hacer crecer el pelo. Claro, si la llego a tener, lo llamo. Sí. Hasta luego. ¿Se puede saber con quién hablaba usted? Como un pelado. Como yo hago remedios naturales... ¿A usted no se le cae el pelo?